Música Nos encontramos en la mañana de hoy Reunidos más de la mitad de ex compañeros de la primera promoción Del Instituto Normal Causa muchas sorpresas al haber salido de esta institución Es por ello que queremos siempre recordar estos momentos Donde nos permite nosotros ir reconociendo las diferentes facetas Que se han dado en nuestras vidas Ahora es importante también saber que los maestros Aquellos estudiantes donde alguna vez estuvimos acá en la ciudad de Baños Hoy estamos lestejando justamente los tres Hola En la ciudad de Baños Esa es mi Sarita, el amor de mi vida Esa es mi Normita, que lindo que nos veis ahí Esa es la que les pongo de portada Esa es la chica Fanny Esa es la que está tan rica ahí Esos son los muñecos Esa es la que está todavía Sí, están pasadas Todavía se pueden ver los zapatos de la hermana de la María Ya nos está saliendo Ocho el pie Y sale toda la foto Murito Al cuarto de mamá Al cuarto de mamá está mi esposa Compadre oligarca Compadre oligarca dice Por aquí salgan los padres Venga Susanita acá Venga acá Saludos para los viejos Para los viejos Siempre, siempre, siempre Los ex compañeros Del Instituto Normal Superior A los 38 años Reunidos Recordando Viejas anécdotas Recordando Que bonito Yo de sobreviví Y le quise hablar De mi amigo Que otra vez será Que otra vez será Que otra vez será Que no amanecer Sé que nunca más Que olvidar tu piel En mis labios El sabor de su boca Y al llegar que pase Con un libro en la mano Me caerá su nombre Como en aquel verano Como en aquel verano Como en aquel verano Saliendo Saliendo Aplausos, aplausos Para el pequeño Finante de la canción Si tú eres mi cielo Amar Preciosa Preciosa Precioso Para entregarte en música Preciosa Preciosas Muñecas Preciosos 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 Muñecos Compadre 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 Una gran persona Dice que sonrías Si tú eres mi cielo Amar Para entregarte en música Para entregarte en música Del mundo Cantando Todo 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 Para entregarte en música Del mundo Cantando En cuanto a las maras y un estrella ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá!